trasladarse una vez terminado el episodio, en fin, pero hay que tomarlo en serio porque yo he visto algunas veces cuando he estado en otras chambas de que hay gente pues que ya simulacro, baja en la escalera y haciendo chacotas, metiendo chongo ¿no? hay que decir ahí, nuestro amigo Iván, si nunca se la tome en serio ¿no? y bueno, el detalle está pues en que hay que tomarlo en serio hay que trasladarse de acuerdo a lo que los brigadistas, delegados de cada área pues indiquen hay que tomarse en serio esta historia porque el día que ocurra un movimiento telúrico Dios no lo quiera, lo vuelvo a decir, hay que estar preparado si uno toma la broma después no va a hacer que hacer, va a salir despavorido de repente puede caer una pantalla en la cabeza, una pared o en fin, se puede tropezar y en un simple tropezón uno se puede romper el cuello y se acabó la historia así que hay que tomarlo en serio el viernes 29 de mayo a las 3 de la tarde y te cuento Marina que la Dirección de Hidrografía y Navegación además va a ser todo un simulacro así de todas las acciones de emergencia que tienen que tomar en caso de estos desastres ¿no? verificar dónde ha sido el epicentro si hay alarma de tsunami o no, en fin, todos los detalles va a estar toda la gente pues de mi amigo el almirante Rodolfo Zablich y la gente de la Dirección de Hidrografía y Navegación Colbert Ruiz, Sheila Matos, Sheila Matos que está trabajando en nuestra amiga Sheila que ha practicado en la Dirección de Información ahora trabaja en la Dirección de Hidrografía y Navegación ya están trabajando para hacer este simulacro pues un entrenamiento eficiente bueno y por otro lado también les cuento de que ahora pueden escuchar Embarcados ¿no? desde su smartphone a ver les cuento cómo es la historia hay gente que nos ha preguntado Marina en el Twitter sobre todo ¿no? entras a la aplicación Radios Perú ojo a Radios Perú porque Radio Libertad se escucha también en la página web www.radiolibertad.com.p ¿no? en Radios Perú ubicas en la lista de radios a Radio Libertad Radio Libertad, la primera emisora musical de Perú ahí haces clic y listo, ya está los martes y los jueves a las 11 de la mañana escuchas Embarcados el programa de la Marina de Guerra del Perú donde estaré en los micrófonos bueno, acompañado de nuestra amiga, nuestra compañera Marina que hoy día no ha podido estar con nosotros pues está en sangre, como se dice en la Marina en sangre, está en full chamba estamos trabajando en una campaña muy muy interesante así que no ha podido estar en los micrófonos de Embarcados pero seguro esperamos el jueves tenerla por aquí bueno, y son las 11 de la mañana con 7 minutos y como lo mencioné en la presentación del programa el día de ayer estudiaron de aniversario nuestros amigos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas el efecto hoy pues los hemos traído al programa y vamos a conversar con ellos así que me acompaña aquí en micrófono mi amigo el Capitán de Corbeta don Agustín Fuentes Castro como estás Agustín, bienvenido al programa hola, que tal, como estás, muy buen día él es comandante de la patrullera marítima Río Guarmey ustedes dirán, ¿qué cosa es una patrullera marítima? mi estimado amigo, ahorita nos lo va a contar y también con el técnico supervisor primero don Jesús Lazo bienvenido Jesús al programa gracias señor, buenos días amigos, técnico supervisor maestro ¿cuántos años en Marina, mi estimado Jesús? 40 años 40 años, el que conoce más los mares, ríos y lagos del Perú es mi amigo don Jesús mi estimado Agustín cuéntanos para los amigos de gente que realmente no conocen ¿cuál es la función de la Dirección General de Capitanía de Ciguarra Costa? ¿qué cosa hace la Dirección General de Capitanía de Ciguarra Costa? ¿cuál es su misión dentro de este complejo organigrama llamado Marina de Guerra del Perú? bueno, primero que nada, muy buenos días agradecerles a ustedes por la invitación a través del almirante Víctor Formal Calderón que es el director general de Capitanía de Ciguarra Costa hacerles extensiva el agradecimiento por invitarnos a este programa bueno, nosotros como Dirección General de Capitanía de Ciguarra Costa dentro de lo que es el ámbito nosotros tenemos nuestro ámbito de aplicación en todo lo que es el ámbito marítimo en lo que son también los ríos y lagos navegables nosotros como función principal tenemos la protección de la seguridad de la vida humana en el mar protección del medio ambiente y del medio acuático y fuera del control de todas las actividades acuáticas marítimas tanto en ríos, lagos, en el ámbito marítimo como todas las funciones que nosotros podemos ejercer en ese ámbito esa es nuestra función principal como cuerpo de Capitanía de Ciguarra Costa por ahí leí una vez que están inclusive en zonas recónditas de fronteras ahí está personal de Guaracosta nosotros ahorita como Guaracosta fuera de la función que cumplimos en el ámbito marítimo también nosotros cumplimos una gran función ahorita por ejemplo en lo que es el Brai en lo que es los valles de los ríos Apurímac, N y el Mantaro ahí nosotros también cumplimos una función a disposición de lo que nos dio el alto mando naval y cumplimos sobre todo la función de lo que es seguridad en lo que son los ríos por esa zona hacemos bastantes trabajos con la Fuerza Infantería Marina, la Fuerza Operaciones Especiales, la Aviación Naval y en operativos conjuntos además con las otras fuerzas como son o con las otras instituciones como que es el Ejército Peruano y la Fuerza de Perú claro, porque un poco en el Brai en el trabajo depende del Comando Conjunto claro, depende del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas claro, mi estimado Jesús, son 40 años sirviendo a nuestra Marina de Guerra y a la Dirección de Capitanías y Guardacostas tú como técnico, superior, maestro, el más antiguo, ¿cierto? de la dirección ¿cómo has visto a través de estos 40 años la evolución de la dirección? en cuanto, lo más importante, en cuanto al factor humano ¿cómo ves al Guardacostas de antes versus el Guardacostas de ahora? más capacitado, más profesional, con la misma vocación de siempre queremos ver tu opinión, porque 40 años de servicio sin duda alguna te dan la capacidad de poder analizar y ver desde una perspectiva imparcial sobre cómo está la dirección ahora versus cómo era hace 40 años bueno, primeramente saludar a tu público y agradecer por la invitación vete un poquito más al micrófono mi función como asesor maestro de handicap es por la condición de que es el más antiguo en la dependencia, en mi especialidad Guardacostas haber entrado a la Marina muy joven me ha hecho bastante conocer a mis compañeros de tantos años, que muchos ya no están al pasado retiro y viendo las escuelas nuevas que han venido mi personal excelente, una especialidad muy riesgosa con bastantes problemas haber tenido en mi trabajo tantos haber estado en tan diferentes dependencias como he estado en patrulleras, he estado en capitanías es una especialidad digamos bien sacrificada muchos de nosotros hemos entrado a diferentes hemos pasado varios pasos, en el caso mío por años como les digo he estado en diferentes dependencias y he encontrado pues bastante voluntad de gente de trabajo de nuestro personal, de mis compañeros oficiales subalternos, marineros que me han enrollado mi vida en los años de servicio y si viéramos digamos a ese joven Jesús de hace 40 años versus el hoy técnico, supervisor, maestro de la dirección general de capitanías y Guardacostas ¿qué diferencia verías? no digo al 40 años más viejo sino profesionalmente ¿cómo te sientes? hoy actualmente con el grado que ostento es porque mi institución me ha apoyado mucho mucho nos ha evaluado hemos servido cursos para poder llegar al actual y en el paso, la experiencia misma que he ganado en tantos años es que hoy día la marina me ha reconocido con este grado es importante a usted eso que dice Jesús el tema de la capacitación la gente reciben una capacitación claro, sí, nosotros recibimos una capacitación nosotros en la dirección tenemos lo que es la Escuela de Capitanías y Guardacostas que es una escuela que capacita a oficiales que se reciben de grado de alférez de fragata saliendo de la Escuela Naval en su segundo año tienen la posibilidad de ellos postular para seguir una calificación que es la calificación de Capitanías y Guardacostas antiguamente hay oficiales, comandantes que han seguido en la Escuela Naval en sí netamente la instrucción para seguir lo que eran de la especialidad claro, como el ambiente Tello claro, como el ambiente Tello y muchos oficiales que tenemos ahorita en la organización pero en la actualidad ya se siguen unos cursos que generalmente es de un año que los seguimos para la Escuela de Capitanías y Guardacostas y muy aparte de eso también tenemos una capacitación por ejemplo para el personal que los destacan en la zona de la selva generalmente seguimos un curso que es en Iquitos que está en la Escuela de Operaciones Ribereñas ¿Eso por qué? ¿Porque la geografía, el trabajo habitual es diferente? claro, por el tema de la geografía, por el tema de las condiciones, el clima el hábitat es diferente a los cursos que podemos seguir acá que generalmente es un curso que es una instrucción más académica en lo que respecta a cursos tenemos también fases prácticas en lo que estamos embarcados pasamos por las diferentes direcciones del medio ambiente control de intereses acuáticos de DICAPI pero las operaciones ribereñas que los siguen oficiales y personal también subalterno es un curso que se sigue por 4 meses a 5 meses allá en el área de Iquitos y generalmente es para acostumbrarse al tema del hábitat son operaciones totalmente diferentes, otro tipo de interdicción que hacemos ahí sí, pero también es interesante el trabajo que realizan ustedes todo dicho pues hay una escuela de operaciones ribereñas las condiciones son diferentes en la sierra pero en realidad ustedes que se mueven por escenarios tanto en la selva como en la sierra pues también están en Puno también y en la costa ustedes tienen un contacto directo digamos yo diría que casi como más que las otras especialidades o fuerzas de dependencia de marina con el poblador así es cierto entonces bueno hay que ser honestos en decirles que nuestro querido Perú es muchas veces muy informal digamos entonces yo creo que amigos oyentes hay que destacar la capacidad titánica podría decirlo de la gente de nuestros guardacostas en educar a esa gente cierto a esa gente de mar gente que se hace la mar bañistas pescadores artesanales claro porque con ellos con ellos mismos como tú lo dices nosotros tenemos bastante relación bastante interacción con como decimos nosotros con el personal civil claro con el personal de la gente de mar con el personal de de pescadores yo he tenido la oportunidad de trabajar dos años en capitanía de puerto en hilo si no y y por intermedio del capitán por intermedio de los capitanes de puerto es que se hace que se tenga una muy buena relación con esa con esa gente es más nosotros también ayudamos a capacitar a esa gente le damos un tipo de instrucción exposiciones le hablamos sobre todo el tema marítimo sobre todo el tema de la pesca las condiciones en que deben salir todo todo lo que deben cumplir con los equipos de seguridad porque es para salvaguarda de ellos ¿no? eso es lo que lo que muchas veces nosotros les hacemos entender a ellos porque ellos algunas veces tú sabes que por el tema de la necesidad económica y por lo que pasamos acá algunas veces en el país hay gente que por los recursos algunas veces tienen sus lanchas y salen sin los equipos de seguridad salen sin una radio baliza ¿no? pero poco a poco nosotros estamos capacitando a la gente también a través de otras instituciones del estado y y y en coordinación con con la dirección general de capitanias y guarracostas eh se hacen programas para ayudar a a estos señores a los pescadores ajá entregándoles eh eh chalecos salvavidas aros salvavidas para sus embarcaciones eh con produce también se han entregado equipos de radio baliza entonces es un es una coordinación constante que siempre la dirección general tiene con las otras instituciones para la ayuda de la gente pero jesús yo creo que es importante eh en estos 40 años que que tú tienes en en marina eh destacar que ahora eh la tecnología es una extraordinaria ayuda para la seguridad de la gente ¿no? y que esto es una inversión no es un gasto ¿cierto? entonces me imagino como ahora hace 40 años pues no había pues este de repente no existían las radio balizas las ayudas electrónicas satelitales que hay el día el día de hoy ¿no? ¿tú crees que es difícil que la gente se acostumbre a ser digamos formal? en los años bueno que estamos en sobre todo en puestos de control como como Zorritos y Talara que están en puestos de control la gente normalmente no lo toma no lo toma como en serio eso porque muchas veces por la misma situación de las embarcaciones y el ámbito marítimo las mujeres tienden a perderse a extraviarse claro y no hay no hay forma de encontrarlos ellos mismos pero el factor costo que ellos aducen al factor costo pero definitivamente es importante tener una revaliza ellos dicen pues factor gasto gasto es inversión inversión porque te salva la vida al final te salva la vida ese es un actimiento que te salva la vida claro y hay la posibilidad de recuperar su embarcación no solamente la vida sino su embarcación que tanto ellos protejan en esos escenarios la dirección está bien capacitada en cuanto a equipos y personal en caso te pongo un ejemplo imagínate que ahorita viene una noticia de que se perdió una bolichera la dirección está en capacidad de realizar un operativo digamos inmediato como para poder claro nosotros a través de la comandancia de operaciones guardacostas tenemos un sistema que es un sistema satelital que a través del COSPAS ARSAT que por intermedio de que una embarcación sale si esta embarcación sale con su radio radioaliza con todo en orden las radioalizas tienen un código exesegecimal nosotros que le decimos que al tener ellos algún problema lanzan esta radioaliza y esta señal esto emite una señal a un satélite que por recepción llega a la comandancia de operaciones guardacostas que nosotros tenemos un sistema de información y monitoreo de tráfico acuático que le decimos el Sintra es como un censo digamos que sabes claro es un es un es un un control que llevamos de todo el movimiento de las embarcaciones en el ámbito marítimo entonces se recibe esa alerta y nosotros al momento comenzamos a activar lo que le decimos el SAR lo que es la busqueda y rescate para esta embarcación se activa todo el personal se activa el movimiento de las patrulleras marítimas de la patrullera oceánica porque ahora contamos con una patrullera oceánica ¿no? la San Martín la si la San Martín entonces con todos los medios que tenemos salimos en la búsqueda y rescate de estas de estas embarcaciones ¿no? que puedan estar en peligro pero eso por ejemplo es porque tiene radio claro porque tienen pero si no tuviera no si no tuviesen ya ahí viene mucho se complica un poco la historia ya viene ahí entra a tallar creo yo un poco también mucho la experiencia del comandante que salga en la embarcación o en la patrullera marítima hacer la búsqueda porque nosotros tenemos planes de búsqueda ya vemos el tema de las condiciones del mar el viento la corriente más o menos de acuerdo a la última posición que vieron la embarcación cuando estamos por el área de la búsqueda con otras embarcaciones pesqueras les preguntamos si han visto algo si saben algo entonces de acuerdo a eso ya se comienza más o menos a hacer búsqueda pero siempre estamos en coordinación dependiendo del área de la pérdida estamos siempre en coordinación con la capitanía de la jurisdicción con las jefaturas también de los institutos de capitanía que tan importante es ese equipo radio baliza que marca la inferencia ¿no super? entre una búsqueda inmediata un rescate inmediato algo más complicado ¿no? sobre todo que es que da la posición dentro del mar saber en tanto viajes con otros también ubicarse en una ubicación es bien difícil y eso tenemos la facilidad de tener las patrulleras a mano patrulleras de costa patrulleras de puerto y ubicamos rápido la embarcación ¿y cuáles son esas diferencias? al comienzo cuando te presentaba decía pues que tú eres el comandante de la patrullera marítima río Guarme pero en un momento ahorita el super justo dijo la patrullera de costa tú te referiste a una patrullera oceánica tú eres comandante de una patrullera marítima para los amigos oyentes que no conocen estas diferencias ¿cuáles son? generalmente es el tema de dimensiones generalmente es el tema de dimensiones y el tema de alistamiento y el tema de la capacidad de la embarcación y generalmente también por las funciones que puede cubrir cada embarcación una patrullera de costa es una embarcación pequeña de dimensiones más o menos hablaremos de un largo aproximado de 12 15 metros son embarcaciones pequeñas que generalmente se usan para lo que son operativos como se dice en costa pegados a costa pegados a las pegados a las caletas no un auxilio rápido que se pueda ejercer esas son las embarcaciones que alguna vez por ahí leí hay gente pues ahí que realiza ciertos robos en algunos en las caletas en los puertos son los patrulleros de los puertos claro son patrulleros de costa también hay unas embarcaciones por ejemplo más chicas que esas que son como unas lanchas rápidas que son deslizadores que nosotros le decimos que solamente son de dos o tres van tres tripulantes las patrulleras marítimas nosotros tenemos como oficiales somos una tripulación de 30 de 30 tripulantes es una patrullera marítima de un largo más o menos de aproximadamente 70 metros que tenemos una autonomía para hacer búsqueda de 10 días más o menos en lo que es con combustible agua y víveres ya podemos estar 10 días en la mar para hacer de 10 a 12 días en la mar para hacer una búsqueda y la patrullera oceánica que es el año pasado esa patrullera ha sido una fragata misilera la Carvajal claro la Carvajal que ya por orden y disposición del alto mando naval pasó a formar parte del cuerpo esa es una es una es tipo una como le digo ha sido una fragata misilera tiene para llevar tiene cubierta porta helicópteros entonces con eso ya nos nos da un brazo más largo claro para nosotros poder hacer una búsqueda de repente ya con helicóptero ya nos da una autonomía mayor esa es la diferencia y bueno por lo que comentan este bueno ustedes navean bastante ¿no? han estado bastante tiempo en en la mar este y sin duda es un trabajo sacrificado ¿no? porque todos tenemos pues este familia ¿no? usted super por ejemplo este con el tiempo pues 40 años sirviendo en la marina sin duda ha sido importante el apoyo de la familia en el poder de usted llegar pues al grado máximo del personal subalterno ¿no? como dicen en los tiempos uno pasa más en el trabajo en el hogar claro pero es muy diferente porque yo también paso más tiempo del trabajo en el hogar pero termina la jornada y me voy a dormir en mi casa para que usted se haga su litera seguir navegando como le digo en esa parte la familia mucho tiene que ver el apoyo a la esposa a los hijos pero sin embargo se da el tiempo uno dentro de la institución para aportar para casa y para el trabajo claro y finalmente mi estimado ¿qué le dirías a la gente que nos está ahuyendo? esos que todavía pues no se toman en serio esto que conversamos hace unos minutos pues no, pero para qué voy a comprar Radio Baliza si yo navego por acá nomás yo pesco por aquí a la vueltita nomás y este para qué voy a invertir en eso salgo solo cuando el mar está chico este que no toman muy en serio digamos todas estas recomendaciones toda esta capacitación todo este trabajo importante y sacrificado que realiza la dirección general ¿qué le dirías a esa gente que se hace a la mar y todavía sea pues desde estos pequepeques que te pasean por la bahía de la punta hasta los grandes barcos pesqueros ahí no se la tome en serio ¿qué le dirías? mira más o menos yo por lo que por lo que puedo ver y la experiencia que yo tengo 12 años en lo que es el cuerpo de Capitanías y Guardacostas hay cosas que han cambiado mucho ya la informalidad ha bajado bastante ya no se ya no se se veía hace como de repente unos 5 o 8 años atrás la gran cantidad de repente de embarcaciones que se podían perder porque muchas embarcaciones ya se han puesto en regla muchas embarcaciones ya están adquiriendo sus equipos de seguridad como tú lo mencionaste este es el tema de la revaliza que es muy muy importante y bueno y el único consejo lo único que yo les puedo decir a estas personas a los pescadores que lo más importante es su vida la vida de uno creo que es lo más importante que puede existir y si nosotros en cualquier trabajo tenemos la seguridad de que vamos a realizar en cualquier actividad y tenemos los equipos de seguridad nos sentimos seguros con nosotros mismos entonces creo que cualquiera puede ir tranquilo a su trabajo y cualquiera puede regresar tranquilo con su familia porque cuando pasan estas cosas parece mentira pero las personas más afectadas son la familia cuando tenemos hijos las esposas los padres si se pierde un pescador la muerte de un pescador pero yo creo que ellos están tomando conciencia yo como te dije tengo la experiencia y he trabajado de haber hablado con esta gente de Mar y ellos tienen mucho interés por eso y creo que uno llegando a ellos hablándolos de esta forma ellos entienden y poco a poco se compran sus equipos de seguridad ellos compran su radializa como te mencioné hace un momento con otras instituciones les brindamos apoyo para que ellos también se sientan comprometidos con la función también que cumplimos nosotros eso es lo que les puedo decir bueno muchas gracias por estar aquí en las cabinas de embarcados un fuerte abrazo para ustedes para todo el personal de la Dirección General de Capitanías y Guaracostas que eres tu honor de aniversario y bueno mucha suerte en tu futuro profesional mi estimado Agustín y bueno muchas gracias por estar aquí don Jesús también en el programa 40 años más de vida maestro por lo menos por lo menos bueno muchas gracias vamos rapidito con las noticias que se me va el programa ahora las noticias del momento actualidad naval en embarcados bueno les cuento que el 21 de mayo se realizó en la Escuela Naval del Perú la ceremonia conmemoración del 136 aniversario del combate naval de Iquique nuestro amigo el capitán de navío John Rodríguez Sasti dio un extraordinario discurso una locución patriótica donde hizo un repaso histórico de las acciones en torno a este combate naval y bueno también tuvo la presencia del comandante general marina el almirante don Emundo David del Campo quien calificó esta gesta de Iquique como uno de los capítulos más gloriosos de la historia republicana siendo el inicio de una serie de acciones navales que reforzarían aún más los valores del marino peruano con valor coraje y caballerosidad muy importantes las palabras de nuestro comandante general de la marina bueno también les contamos que en la catedral castrense Estela Maris Monseñor Don Guillermo Inca Perea ofreció un especial ceremonia religiosa que nos impartió los sacramentos de bautizo primera comunión y confirmación a los aspirantes a grumete del primer contingente naval de la escuela de grumetes de la segunda zona naval bueno también les contamos ojo la dirección general de capitanías de Huarcosas también metida en todos estos temas de cooperación regional se me escapó el tiempo pero queríamos conversar un poquito sobre la importancia de la dirección de capitanías de Huarcosas en otros ámbitos internacionales ¿no? les cuento pues que el vicealmirante Víctor Pomar clausuró el 22 de mayo el cursivo regional sobre la formación del código marítimo internacional de mercancías peligrosas el código marítimo internacional de cargas sólidas a granel que lo organizó la autoridad marítima nacional en coordinación con la secretaría general de la red cooperativa de cooperación regional de autoridades marítimas muy importante la capacitación el entrenamiento y el estar al día con todos estos temas de códigos y reglas internacionales y bueno se me fue el programa 11 y 31 de la mañana nos vamos a ver el jueves amigos no se olviden de visitar nuestra página web www.marina.mil.pe nuestro facebook marinar el perú entre aprentes oficial nuestro twitter arroba naval guión bajo perú y también nos pueden escuchar ya saben desde tu smartphone este programa embarcados entrando a la aplicación radios perú que se descarga desde google play ojo desde google play radios perú ubicas en la lista de radio libertad y todos los martes y jueves a las 11 de la mañana nos escuchan aquí en radio libertad 820 m y la triple doble radiolibertad.com.pe nos vemos el jueves chau en radio libertad hemos presentado embarcados el programa de la marina de guerra del perú la marina de todos todos los peruanos no te olvides estamos aquí en radio libertad todos los martes y jueves a las 11 de la mañana buen viento y buena mar